Soy Mario García, beneficiario de INVECES 2023. Yo sé que el apoyo a nuestra comunidad no es fácil, entonces la agradezco a los cónsules, al Consulado de México, aquí en Las Vegas, por todo el apoyo que inspira y crea líderes comunitarios. Buenos días, mi nombre es Marta Mireles, y quiero agradecer a IME Becas por darme la oportunidad de continuar con mi educación. Hola, mi nombre es Elena Izabala. Quiero dar las gracias al Consulado Mexicano de Houston por haberme otorgado la beca IME para poder estudiar mi curso de GED con CEDES. Muchas gracias de antemano. Buenos días, me llamo Betsy Antonio García y hoy recibí una beca de IME de parte del Consulado México. Quiero decir muchas gracias y gracias por apoyarnos. Hola, mi nombre es Pepe Tostado. Soy una estudiante internacional en UTEP. Vengo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, obviamente. Y quiero darles mi más sincera gratitud por apoyarme con esta IME Becas. Me gustaría expresar mi sincera gratitud por la increíble oportunidad que me han brindado a través de su generosa beca. Gracias IME Becas y Donante por su apoyo inquebrantable y su creencia en mi potencia. Gracias. Gracias.